Bienvenidos a la nueva.com. Todo lo que tenés que saber a esta hora del día te lo cuento desde casa en un minuto. El director del Hospital Pena habló sobre la situación sanitaria que atraviesa la institución y dijo que solo queda una cama libre en terapia intensiva. Además de dos celulares y la licencia de conducir, la mochila encontrada en Villarino Viejo contenía el DNI de Facundo Astudillo Castro. El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni aseguró que durante las manifestaciones policiales había efectivos drogados y alcoholizados. El secretario de Salud vallense aseguró que otro foco de contagio en un geriátrico generaría un aprieto importante en la situación sanitaria de la ciudad. El hogar Rincón de Nuestros Sueños aloja a ocho adolescentes. Iba a cerrar en marzo porque los valores no daban. La crisis cambió la situación. Entra a la nueva.com y conoce la historia. Todas estas noticias que te conté y muchas más las puedes encontrar en la nueva.com. Y recordá que estamos en cuarentena. Quédate en tu casa. Por tu bien y por el de todos. La crisisатель DE ECONOMISOble suena. La pesSh 有 tantas monedas. Quédate en tu casa. Por tu bien y por el de todos. La crisis económica. Por tu bien y por el de todos. Gracias.